Un accidente de tránsito ocurrió en la madrugada de este domingo, último en la ruta PI06 en el distrito de Obligado. Nosotros recepcionamos una llamada telefónica acá en la oficina de Guardia por parte del personal del Cuerpo de Bomberos Colonias Unidas, quienes nos comunicó ahora referente al siniestro, el cual ocurrió sobre la ruta sexta kilómetro 42 aproximadamente, en cercanías del puente Itacabara. Personal de esta inmediatora acudieron al lugar y al llegar observaron el vehículo con daños materiales de consideración en la parte frontal, el cual estaba sobre la calzada y dialogaron con personal de bomberos, quienes les manifestaron a los intervinientes que los ocupantes del rodado ya fueron asistidos y trasladados hasta el sanatorio adventista de la ciudad de Juanao. Por tal motivo, ellos se constituyeron hasta dicho nosocumio, donde pudieron dialogar con el conductor de la camioneta. En este caso sería el ciudadano Fernando José Grulque Amarilla, paraguayo soltero, 28 años de edad, domicilio en la ciudad de Bellavista. Esta persona se encontraba en compañía de la ciudadana Catiana Scholler y el ciudadano Rolando Ariel Vera Jiménez. Este último domicilio en la ciudad de Juanao, barrio Armonía. Dialogaron con el conductor. Este le manifestó que al momento se encontraba al mando de su camioneta con dirección hacia la ciudad de Juanao. Posterior al alcanzar la altura indicada, aparentemente, según esta persona, un vehículo le arrebasó de forma repentina, donde perdió el control de su camioneta yendo a impactar de forma frontal contra el paredón de piedra. Este, posterior al impacto, lo devolvió hacia la calzada, quedando con serios daños materiales y los ocupantes con lesiones. En este accidente que cerca de las 5 horas se produjo sobre la ruta EI-06, lo cual dejó a personas lesionadas y con muchos daños materiales.